De barquís y vento, tú eres la patroa, y de Santa Rosa, virgen protectora, divina pastora. La multitud procesión, saliendo de Santa Rosa, con amor y lloración, y su divina pastora, y de Venezuela, virgen salvadora, te ofrezco el te canto, hermosa señora, divina pastora. Con sus trajes y carrosas, luce siempre atuendo rosa, bella hermosa, inmaculada, virgen divina señora, de barquís y vento, tú eres la patroa, y de Santa Rosa, virgen protectora, divina pastora. El sentir venezolano, es el samanje de Dios, tú expresan tus peregrinos, a la divina pastora, y de Venezuela, virgen salvadora. Te ofrezco este canto, hermosa señora, divina pastora.